¿Y si eligiéramos a un bebé y observáramos todo lo que le ocurre desde el nacimiento hasta la tumba? Si examináramos cada aspecto de su vida, observáramos todo lo que le ocurriera y todo lo que le hiciera ser quien es. Su desarrollo físico, su personalidad, sus altibajos emocionales, sus antecedentes penales, sus relaciones, sus enfermedades, sus momentos más memorables y sus sufrimientos. Luego, imagines si hiciéramos eso con una ciudad entera. Tal vez podríamos descubrir lo que en realidad nos hace ser quienes somos. Ese experimento ya ha comenzado. En 1972, la Facultad de Medicina de Dunedin emprendió la prueba definitiva de la naturaleza contra la crianza. Decidieron estudiar a los niños nacidos en la ciudad aquel año y seguirlos durante toda la vida. Durante 40 años, los científicos han sondeado cada recoveco de su existencia. Su historial médico, su personalidad, sus genes, su vida privada, éxitos, fracasos, todo ello. Contar las gotas sería tan difícil como contar aquellas que llegan a la orilla del mar. El experimento se llama Estudio Dunedin y sus sujetos son ahora las mil personas más estudiadas del mundo y la mayor fuente de información de lo que de verdad nos hace quienes somos. Predice mi futuro, la ciencia de nosotros. Primero los machacas y luego consigues lo que quieres. Los he apuñalado varias veces. Los he golpeado con martillos, pegado con palos de madera, los he pateado, los he dejado tirados en un charco de sangre. Y entonces te pones a pensar que si van a llamar a la policía, ¿debo matar a este tío o le sigo pegando sin parar para que no pueda hablar? ¿No? Malcolm Cook tiene un largo historial de delitos violentos. Ha pasado tiempo en la cárcel por una serie de delitos brutales, incluidos atraco a mano armada y allanamiento de morada. Muchas personas infringen la ley, pero pocas son tan violentas como Malcolm. De hecho, solo el 5% de los hombres en cualquier país es responsable del 60% de todos los delitos violentos. Pero, ¿por qué es Malcolm tan diferente del resto de la sociedad? ¿Es esto una elección o hay algo que le induce a ser así? El estudio de NEDIN tiene respuestas y todo se reduce a una mala combinación. Cuando los genes se mezclan con el ambiente inadecuado. De una manera u otra, los delitos violentos nos afectan a todos. El daño provocado por la conducta antisocial impacta no solo al individuo y a aquellos más cerca de él, sino más extensamente. Estas son las personas que nos preocupan a todos. Son las que intimidan, roban, atracan, provocan violencia. Y no es solo el daño físico. Las personas violentas cuestan a la sociedad enormes cantidades de dinero para tratar a las víctimas, el tiempo policial y en la prisión y los sistemas judiciales. Una conducta antisocial es un problema en todos los aspectos. ¿Y qué hace que un niño pequeño sea de adulto un delincuente violento? ¿Eran malos desde el principio? ¿O es su crianza? ¿Cualquier niño puede terminar como Malcom? La profesora Terry Moffitt es la directora adjunta del Estudio Longitudinal Dunedin. Ha pasado décadas estudiando a los delincuentes violentos y cómo abordar el problema. Casi todo lo que hacemos por la gente joven que comete delitos es esperar a que hayan sido condenados en varias ocasiones diferentes y al final los enviamos a prisión y para entonces ya han cometido muchos delitos y han hecho daño a muchas personas. Y muchos esfuerzos para rehabilitarlos, estando ya en prisión, han demostrado no ser muy efectivos. Si la rehabilitación y la cárcel no funcionan, ¿podemos prevenir que los niños se conviertan en personas violentas o en delincuentes? Después de observar mil vidas en detalle, el Estudio Dunedin estaba en una posición perfecta para averiguarlo. No eran los primeros que lo intentaban. En 1775, Johan Labater publicó ensayos de fisionomía. Un hombre malvado caminaba como un rictus obstinado en la boca. Labater creía que el carácter moral de un hombre se expresaba en su apariencia física. Concedía maldades continuamente, buscaba la discordia. Basándose en esta idea, 200 años más tarde, Sir Francis Galton concibió un plan para identificar a futuros delincuentes creando retratos tipo de delincuentes conocidos. El sistema falló estrepitosamente, pero otra idea de Galton, usar las huellas dactilares para atrapar a los delincuentes, tuvo un enorme éxito. Al entrar en el siglo XX, el asunto se había convertido en una discusión sobre la herencia contra el ambiente. ¿Los delincuentes violentos nacen así o se crean durante su crianza? El estudio Dunedin se dispuso a hallar una respuesta. Pudimos retroceder en el estudio Dunedin, estudiar los datos que habían sido recopilados y preguntar, ¿a qué edad crees que se puede predecir que alguien se pasará la vida delinquiendo? El estudio comparó el historial infantil de todos los miembros con su comportamiento de adultos. ¿Problemas graves en sus relaciones de amistad? ¿Cuántas veces ha llevado un arma oculta? ¿Ha herido de alguna manera algún miembro de su familia? ¿Y amenazar a alguien para obligarle a tener sexo con usted? Los investigadores detectaron una tendencia. Casi todos los adultos violentos tenían algo similar en su crianza. Lo que todos tenían en común era una historia de maltrato y negligencia antes de cumplir los 11 años. Los niños maltratados tenían muchas más probabilidades de convertirse en delincuentes violentos. Pero no es una pauta definitiva. Muchos niños maltratados al crecer se convierten en miembros perfectamente normales de la sociedad. Pueden estar deprimidos y puede que beban demasiado, pero tienden a no tener nada que ver con la violencia. Y algunos de ellos tienen mucho éxito. Poseen su propio negocio, tienen relaciones cálidas y afectuosas con sus esposas e hijos. Así que tenía que haber otra cosa, quizá algo dentro de ellos. Y eso nos impulsó a buscar un gen. En el estudio Dunedin decidieron analizar los genes de los sujetos de pruebas. En el año 2003, el estudio estableció aquí un laboratorio genético, en la Universidad Duke de Carolina del Norte. La información genética la contrastaron con la enormidad de datos históricos que ya tenían archivados. Esto lo han enviado desde Dunedin congelado. Sí, llegaron congelados y tardaron unas 24 horas en llegar. Sin embargo, como los seres humanos tienen decenas de miles de genes, los investigadores tuvieron que decidir, por adelantado, en qué genes concentrarse. La ayuda llegó cuando una mujer holandesa entró en una comisaría de policía, con un problema que hacía peligrar su vida, los hombres de su familia. Muchos, incluido su hijo, eran excesivamente violentos y agresivos. Un familiar intentó atropellar a su jefe con un coche. Dos eran pirómanos. Otro intentó violar a su hermana a punta de navaja y, más tarde, apuñaló a un guardia de la prisión en el pecho con una horca. Cuando buscó en el árbol genealógico, encontró que contenía una larga línea de hombres excepcionalmente violentos. Las pruebas genéticas revelaron que todos los hombres tenían una variante de un gen común llamado MAOA. Era la pista que los investigadores de Dunedin habían estado buscando. En ese momento, volvimos a nuestro banco de ADN y buscamos esa variante del gen MAOA entre los miembros de nuestro estudio. La variante del gen MAOA en los hombres holandeses significaba que con una pequeña provocación se sentían fácilmente frustrados y muy agresivos, que es un comportamiento común en los delincuentes violentos. A veces empieza cuando voy a recaudar el dinero de la gente que no paga las facturas o cualquier cosa. Llamo a la puerta, lo intento de la manera normal, hablo, 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 pero nunca funciona. Así que les golpeo directamente en la cabeza, los arrastro dentro y les quito lo que deben y más. Todo lo que tengan. ¿El gen MAOA podría ser el responsable de la violencia criminal? El estudio Dunedin estaba a punto de averiguarlo. He visto muchísima violencia en la cárcel. Palizas entre bandas, palizas en grupo, apuñalamientos, asesinatos. Si quieres estudiar la violencia, las prisiones son un laboratorio perfecto. Hay un montón de personas que son exactamente como yo. La cosa se reduce a quién es el más grande, quién es el mejor. Y todo se decide con amenazas y violencia. ¿Por qué los delincuentes violentos como Malcolm son tan brutales y agresivos? El estudio Dunedin quería averiguarlo. La primera pista llegó de una familia violenta que tenía una variante del gen MAOA. El gen se encuentra en todos los seres humanos y regula las hormonas que afectan el humor, la conducta y nuestra respuesta al estrés. Sabíamos que teníamos un gen candidato, el MAOA, pero pensábamos, ¿cómo es posible que un gen como el MAOA sea responsable de la violencia? La violencia es algo muy raro, pero los alelos del MAOA son muy comunes. Más o menos un tercio de la población tiene la forma debilitada. Por eso pensamos que el gen solo no podía explicar la conducta violenta. Al mismo tiempo que el estudio Dunedin estaba buscando la causa de los delitos violentos en los seres humanos, el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos estaba buscando lo mismo en los monos. Son un excelente modelo para estudiar lo que vemos en los seres humanos. Cada día me asombra ver tantos comportamientos que me recuerdan al de las personas que conozco, algunas en mi propia familia. Y no me sorprende, porque el parentesco genético entre el macaco resus y los seres humanos es muy estrecho. Somos genéticamente similares en un 95%. Los macacos resus tienen el mismo gen MAOA exacto al de los seres humanos. Y como en los seres humanos, el gen tiene dos formas. Una versión corta y debilitada y una versión larga de gran actividad. Los primates tienen algo más en común con la sociedad humana. Hay un subgrupo de monos en la naturaleza, también son del 5 al 10% de la población, que provoca mucho caos social. Los otros monos los rechazan. Entre los niños los llamamos abusones y entre los monos los llamamos capullos. Otros monos no quieren jugar con ellos igual que otros niños, no quieren jugar con los abusones. Y lo más importante es que la intensidad de la agresión aumenta hasta el punto en el que alguien sale herido. El comportamiento de estos monos delincuentes es extraordinariamente similar al de los delincuentes humanos violentos. Su comportamiento implica algún grado de frustración. Cometen estupideces que otros monos saben que no se deben cometer, como meterse entre una hembra de alto rango y sus hijos. Incluso se enfrentan una y otra vez a un macho adulto dominante y cuando ese macho les golpea, vuelven de inmediato a enfrentarse a él. Y cuando vuelve a golpearles, ellos vuelven a ponerse enfrente, provocando mucha agresividad. Pero en la naturaleza, este tipo de comportamiento antisocial tiene un alto coste. Casi todos estos machos tan agresivos son expulsados del grupo mucho antes de la pubertad, porque los otros monos del grupo no pueden soportarlos. Sobre todo las hembras, que los consideran una amenaza para sus crías. La mayoría perece en menos de un año. Casi ninguno sobrevive. Los renegados representan el mismo 5% de la población que interesaba a los científicos de Dunedin. Pero hasta ahora, ni los genes ni la crianza habían explicado por qué eran tan violentos. Por lo que el estudio tomó un camino diferente. Comenzó a buscar personas que tuvieran la variante del gen maoa y una crianza caracterizada por el maltrato. Y esta vez el análisis dio sus frutos. Encontraron un vínculo. Si observamos a estos hombres que tenían la versión de riesgo del gen y que habían sido gravemente maltratados, un 85% de ellos exhibían alguna forma de conducta antisocial para cuando llegaron a la edad adulta. El genotipo solo por sí mismo no predecía violencia en absoluto. Y el maltrato por sí mismo no predecía violencia tampoco. Pero cuando esos dos elementos se encontraron combinados, podían predecir muy bien un desenlace de delitos violentos. Los investigadores de Dunedin habían descubierto por fin un mecanismo que sustentaba el comportamiento violento. Como si la naturaleza cargara el arma y la crianza apretara el gatillo. Malcom Cook no forma parte del estudio. Pero su infancia fue dañada por terribles maltratos y negligencia. A mis padres les quitaron mi custodia cuando yo tenía 23 meses de edad. Por malnutrición, maltrato. Y sí, vivía en condiciones miserables. Y ellos consumían alcohol y drogas. Recuerdo una vez que me encadenaron a un árbol. Tenía una cadena alrededor del cuello con un candado. Me quitaron la ropa y me dieron patadas con botas con las punteras de metal. Poco después de que el estudio Dunedin publicara sus hallazgos, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos descubrió el mismo proceso exacto en los macacos. Es difícil distinguir las gráficas de estos dos estudios. Es algo extraordinario. Los mismos genes, el mismo patrón de hallazgos, la misma relación entre las distintas experiencias sociales tempranas con las consecuencias a largo plazo que se ven en la edad adulta. Pero, ¿qué le ocurre a alguien con el gen problemático que crece en un buen ambiente? El profesor James Fallon es un neurocientífico de la Universidad de California. Estudia la actividad en las partes del cerebro afectadas por el gen maoa. Al principio de los años 90, los colaboradores me pidieron que echara un vistazo a los escáneres de las distintas tomografías computelizadas de las personas que estaban en la fase previa de un juicio por homicidio. Y cuando descubrí que podía ver quiénes eran los asesinos, empecé a interesarme mucho por esto. El estudio de Fallon de la mente criminal dio un giro interesante cuando decidió escanear su propio cerebro. Resulta que mi tomografía era igual que la de todos los asesinos que había estado estudiando. La corteza orbital desactivada, el lóbulo temporal desactivado, el mismo patrón exacto. En esta persona en particular podemos ver que ambas zonas del cerebro, la cognitiva y esta más emocional, están activadas. Y lo mismo aquí. Esta es una respuesta normal. Pero si observamos esta corteza orbital, esta pertenece a alguien que no está usando sus emociones en absoluto. Está todo azul, casi no hay actividad. Y este es un patrón patológico. Pues resulta que estas dos son de personas de mi familia, entre otros miembros, que son normales. Y esta es la mía. Esto es un poco perturbador. Downtown avanza y pasa a desafiar al segundo... Harry. Vamos. Las pruebas genéticas revelaron que Fallon tiene la versión corta o violenta del gen Mahoa. Pero Fallon no es un delincuente violento. Es un profesor universitario de éxito y un padre de familia. Capto la broma porque es lo que he estado estudiando y me hizo pensar. Tengo unos genes terribles en lo que respecta al comportamiento. Y además, mi patrón cerebral parece el de alguien que debería ser impulsivo y agresivo, una persona violenta. Si observas esas dos cosas, dirías que este hombre es alguien que está en la cárcel o a punto de entrar en ella. La investigación reveló otra sorpresa para Fallon. Había siete asesinos convictos en el árbol genealógico de su padre. Bien, se acabó la fiesta. Ahora estas señales empezaron a acumularse y se convirtió en algo personal. Tuve que tragarme mis palabras, ya que siempre había pensado que la genética era determinante, que el 80% de quienes somos lo dictaminan los genes. Y tuve que retractarme. James, ¿tienes esta palabra? Ese tercer elemento que falta fue que me criaron muy bien, sin maltrato de ninguna clase. Así que tengo no solo que agradecer a mi madre por mi crianza, sino también admitir ante mis colegas que estaba equivocado, que había infravalorado el papel del ambiente y su interacción con los genes. El 30% de la población tiene la versión de riesgo del gen Mahoa. Pero la abrumadora mayoría no son personas violentas. Si observas cualquier centro comercial, un tercio de las personas tiene el genotipo Mahoa de baja actividad y está paseando por allí haciendo sus compras navideñas y sin participar en ningún acto de violencia en absoluto. Así que son las circunstancias ambientales muy especiales las que permiten que el genotipo de riesgo se exprese en términos de conducta criminal. ¡Oh, Dios mío! 12.51 de la noche. El 22 de febrero del año 2011 un enorme terremoto destruye la ciudad de Christchurch. En cuestión de minutos las vidas se vuelven del revés. La gente pierde sus casas, sus negocios, sus trabajos y a sus seres queridos. La catástrofe causó un enorme estrés a toda la comunidad. No todos soportarán igual de bien esa presión. Algunas personas serán capaces de reconstruir su vida. Otras no podrán afrontarlo. ¿Pero por qué? ¿Y es posible predecir quién quedará afectado de manera permanente y quién se recuperará? Todos experimentamos estrés en la vida. Forma parte del ser humano. ¿Pero por qué hay algunas personas que experimentan este estrés y sucumben mientras que otras no? La depresión es una respuesta normal ante circunstancias difíciles. Sin embargo, algunas personas no se recuperan. Continúan desarrollando una profunda y duradera depresión clínica. Casi una de cada cinco personas experimentará un episodio grave de depresión clínica durante su vida y la Organización Mundial de la Salud cree que se convertirá en la principal causa de discapacidad en todo el mundo dentro de diez años. Esto es diferente de estar un poco decaído. Es muy doloroso hasta el punto en que no puedes hacer las cosas que haces normalmente. No puedes concentrarte. A veces ni siquiera puedes salir de la cama por la mañana. Pierdes todo el placer, la pasión, la fuerza vital. Las personas que han estado deprimidas clínicamente hablan de que es una de las experiencias más perturbadoras y desagradables que han tenido la desgracia de sufrir. Y el coste no es solo psicológico. Se calcula que la depresión es responsable de 19.000 millones de dólares en pérdida de productividad solo en Estados Unidos. ¿Alguna enfermedad grave o accidente de un miembro cercano de la familia? Sí. Los investigadores de Dunedin especularon que la depresión podría ser otro efecto medioambiental en un gen, un efecto provocado por un estrés abrumador. Pero de nuevo, necesitaban un gen para analizarlo. Un candidato era un gen que había sido el centro de un estudio aparte en el que utilizaron aparatos de resonancia magnética y fotografías de rostros humanos. El ejercicio de los rostros lo que tiene que hacer es elegir cuál de las imágenes en la parte inferior es idéntica a la imagen en la parte superior. El doctor Ahmad Hariri está interesado en qué partes de nuestro cerebro se iluminan cuando vemos fotos de emociones fuertes. De acuerdo, vamos allá. En nuestra investigación nos interesa mucho entender por qué las personas responden de un modo tan diferente a su mundo. Y la razón para nosotros está en el cerebro. ¿Cómo es que el cerebro de cada individuo responde de manera diferente a su mundo y a la avalancha de información y los desafíos a los que nos enfrentamos cada día? Este experimento en particular que realizamos está diseñado para provocar una respuesta en una estructura muy específica del cerebro, la amígdala, que es el núcleo central para aprender de nuestras experiencias, sobre todo de las temibles y estresantes. El sujeto está viendo estos rostros que tienen distintas expresiones. Ha aprendido que significan algo específico sobre su ambiente, predicen amenazas, por ejemplo, como esta, una cara clásica de sorpresa. Hariri descubrió que las personas con un cierto gen tenían una respuesta cerebral y fisiológica fuerte ante los rostros temibles o amenazadores. El gen en cuestión se llama el 5-HTT, el gen transportador de serotonina. Como el gen MAOA aparece en una forma corta y otra larga. Cuando el estudio Dunedin buscó una interacción entre el gen 5-HTT y el estrés, encontraron una pauta. Cuanto más estresantes fueran los sucesos en la vida de un miembro del estudio en los últimos cinco años, más probable era que desarrollara un episodio de depresión si tenía la versión corta del gen transportador de serotonina. Los miembros del estudio con la versión corta del gen transportador de serotonina tenían más probabilidades de sufrir una depresión clínica o de intentar suicidarse, pero solo si habían sido maltratados de niños o experimentado adversidades de adultos. Las personas con la versión vulnerable o la versión de riesgo del gen en un mundo que fuera sobre ruedas no serían diferentes del resto. Sin embargo, si les ocurren cosas desagradables, estrés, malas relaciones, pérdida del trabajo, enfermedades, lesiones crónicas, es más probable que desarrollen depresión y que piensen en suicidarse o lo intenten. ¿Pero qué pasa con las personas que tienen la versión buena del gen? Con la versión no vulnerable, a pesar de experimentar muchas cosas malas, mucho estrés, la persona no parece ser más susceptible o dada a desarrollar depresión. Parecen atravesar todas las cosas malas y salir indemnes. De vuelta en Virginia, el Instituto Nacional de la Salud encontró una interacción idéntica en los macacos. Los animales con la versión corta del gen criados en ambientes estresantes desarrollaban síntomas comunes de depresión. Encontramos los mismos síntomas exactos en los macacos en cuanto a las características de conducta de la depresión. Aislamiento social, falta de interés en actividades sociales, un descenso en los niveles de actividad. Y estos supuestos monos deprimidos podían ser tratados con éxito con antidepresivos humanos comunes como el Prozac. Así que teníamos un buen argumento para defender que estos macacos estaban deprimidos. Los hallazgos eran los mismos que los del estudio Dunedin en seres humanos. La publicación de los resultados de Dunedin sobre la depresión fue considerada uno de los avances científicos más importantes del año y el artículo continúa siendo uno de los trabajos científicos publicados más citados. Ya no es una cuestión de naturaleza contra crianza. La naturaleza planta la semilla y la crianza es, por supuesto, la nutrición y la luz del sol. Cómo resulte la planta depende no sólo de lo que aporta la semilla para empezar, sino de lo que hay en el ambiente que la rodea mientras está creciendo. El estudio Dunedin ha demostrado que nuestro ambiente puede cambiar el modo en que operan nuestros genes. Los genes no necesariamente tienen resultados fijos, pueden ser activados o movilizados por sucesos en la vida de las personas. Los investigadores de Dunedin sospecharon que este podría ser un mecanismo común en la naturaleza y comenzaron a buscar otros genes que pudieran ser activados por el estilo de vida de una persona. Esta vez queríamos usar una circunstancia ambiental que no fuera una circunstancia social, no un suceso vital estresante, no un maltrato infantil, sino algo químico. La sustancia química en la que se centraron fue el cannabis, la droga ilegal más ampliamente consumida en el mundo. Soy una persona muy amable, pero me gusta pelear. Por ello está bien ir a un lugar especial donde puedas entrenarte. Sí, me gusta pintar, me gusta escribir, la poesía está bien, un poco de rap. Chris McMurray es un típico chico de 25 años de edad que, como millones de jóvenes, empezó a experimentar con cannabis en sus años de adolescencia. Fumábamos un poco cada dos o tres días entre amigos y luego empecé a comprar más. Y sí, era un consumidor frecuente. Todos nos divertíamos y, poco a poco, pequeñas obsesiones se hicieron más grandes. Chris tenía 17 años cuando una noche que mezcló cannabis y anfetaminas dio un giro inesperado y desagradable. Había tomado muchas anfetaminas, mucha hierba y estuve despierto durante unas cuatro o cinco noches y al final me atrapó. Fue como ser barrido por el viento. Estaba totalmente maníaco, muy, muy colocado y no lo sé. Superaba todo lo que había sentido hasta entonces. Estaba totalmente delirante. Creía que podía leer la mente a mis amigos. pensé que uno de mis mejores amigos intentaba matarme y entonces pasó un coche blanco y luego uno azul. Luego un coche blanco y luego uno azul. Eran los mismos coches repitiéndose una y otra vez y todo eso me hizo perder el control. A Chris le diagnosticaron psicosis inducida por drogas. Tardé tres días en comprender que estaba en un hospital. Estaba en cuidados intensivos, miré a la pared y ponía ala de salud mental para jóvenes y le dije a la persona que estaba a mi lado ¿esto es un ala de salud mental? Me contestó sí. Por desgracia, los síntomas de Chris no desaparecieron. Ocho años después, continúa sufriendo de esquizofrenia. Como norma, una persona de cada 100 sufre de esquizofrenia. Sin embargo, un 10% de los miembros del estudio que consumían cannabis de manera regular de adolescentes desarrollaron la enfermedad. Esto es 10 veces el índice esperado. Los investigadores de Dunedin sospecharon que algo más estaba interactuando con la droga que la volvía especialmente problemática para los jóvenes consumidores. Pueden imaginar que la gente es muy reticente a creer que fumar cannabis puede llevar a alguien a desarrollar síntomas psicóticos porque hay muchas personas que consumen cannabis y muchas de ellas no desarrollan psicosis. Pero un elemento importante en esta historia son los genes. El 80% de los miembros del estudio fumaron cannabis antes de cumplir los 26 años y, por supuesto, la mayoría no había desarrollado esquizofrenia. Estaba claro que el consumo de marihuana no era una causa en sí misma, por lo que el estudio hizo un examen más concreto de los genes de los sujetos de pruebas y de un gen en particular. El gen que elegimos estudiar se llama COMT. Fue interesante porque sus efectos en el cerebro se producen en los mismos sistemas cerebrales donde funciona el cannabis y sabemos que esos sistemas son anormales en las personas que desarrollan esquizofrenia. Por eso, era un buen candidato para examinar en un principio. Descubrimos que las personas con el genotipo de riesgo de ese gen tenían más posibilidades de desarrollar psicosis a los 20 años si habían sido grandes consumidores de cannabis antes de cumplir los 15 años. Una vez más, el estudio Dunedin había encontrado pruebas de que algo externo podía modificar el resultado de un gen. Pero esta vez no era algo social, era una sustancia química. El gen COMT no estaba relacionado con la esquizofrenia a no ser que fumaras cannabis y el cannabis no estaba relacionado con la esquizofrenia a no ser que tuvieras el genotipo de riesgo. Este hallazgo de la interacción del gen con el medio ambiente es un gran ejemplo para demostrar que el ambiente puede amplificar el riesgo genético que algunas personas llevan consigo para desarrollar problemas de salud mental más tarde en su vida. Los problemas solo los tuvieron aquellos con el gen COMT que consumieron cannabis antes de los 18 años. Las personas con el gen que empezaron a consumir cannabis de adultos no se vieron afectadas. Chris maneja su enfermedad con una mezcla de antidepresivos y terapia cognitiva. Ojalá no hubiera tomado drogas. Ojalá no hubiera fumado hierba. Ojalá no hubiera fumado tanto como fumé. Ahora todo me está pasando factura. Y es difícil. Los miembros del estudio Dunedin eran adolescentes a mediados de los años 80. La potencia del cannabis que se vendía en la calle ha aumentado notablemente desde entonces y el número de adolescentes que la consumen en todo el mundo está creciendo. En la actualidad las encuestas nos dicen que cada vez más gente joven está probando el cannabis y que creen y que creen que no tendrá consecuencias negativas para ellos. Por lo que habrá más personas afectadas por esta situación hoy de las que hubo entre los miembros del estudio Dunedin. La investigación de Dunedin reveló otra cosa inesperada. La enfermedad mental no es el único riesgo al que se exponen los consumidores de cannabis. El estudio descubrió que fumar cannabis también puede afectar a nuestra inteligencia. A la mayoría de las personas se les ha dicho que el cociente intelectual es algo estable y que una vez que cumples 15 años no te vas a volver ni más listo ni más tonto pero no es verdad hay unos cuantos cambios. De nuevo descubrieron que el cannabis perturba al cerebro en crecimiento. Los miembros del estudio que tenían una historia de consumo regular y constante de cannabis a largo plazo habían perdido facultades intelectuales habían perdido puntos en su cociente intelectual pero resultó que no todos los que habían consumido cannabis habían perdido puntos del cociente intelectual. Las personas que perdieron más fueron aquellas que empezaron a fumar cannabis muy pronto cuando tenían de 13 a 15 años. Los consumidores que fumaron cannabis de manera regular antes de cumplir los 18 años perdieron una media de 8 puntos de cociente intelectual y esa pérdida de cociente parece ser permanente. 8 puntos de cociente intelectual es la diferencia entre un fileteador de pescado y el dueño de un barco de pesca. Es la diferencia entre un higienista dental y un dentista por lo que tiene una gran relación con el tipo de trabajo que la gente es capaz de acometer. Una mejor memoria un mayor rendimiento intelectual una mayor capacidad de concentración te ayudan a obtener una educación superior. Otros estudios respaldan esto. Los adolescentes que la consumen a diario tienen menos probabilidades de acabar el instituto. También es más probable que intenten suicidarse y que se vuelvan dependientes del cannabis. Los jóvenes tienen que ser conscientes del daño potencial asociado al consumo del cannabis demasiado pronto. Creo que hay una creencia muy extendida de que consumir cannabis está bien. Es como el alcohol o los cigarrillos. Para tu salud mental el cannabis no lo es, no es algo inocuo. El estudio Dunedin había descubierto un mecanismo que vincula genes de riesgo con acontecimientos vitales que cambian el resultado de esos genes a peor. Pero podría no ser tan sencillo. No son necesariamente genes malos los que causan la depresión o una conducta violenta. También podrían tener una función positiva. Es verdad que algunas personas debido a ciertos caracteres genéticos son más susceptibles a los efectos negativos de la adversidad. Pero es fascinante y muy curioso que esos mismos genes den a esas personas más probabilidades de beneficiarse del apoyo y enriquecimiento del medio ambiente. En otras palabras, también son maleables en el aspecto positivo. Los mismos genes exactos que parecen hacer vulnerables a las personas las convierten en afortunadas cuando las cosas van bien porque esas personas son las que más se benefician de ellos. lo que al principio parecían genes malos podrían ser en realidad genes buenos para algunas personas en las circunstancias adecuadas. James Fallon cree que él podría ser una de esas personas. Si observamos mis genes, la genética diría que yo sería una persona muy agresiva y es probable que también antisocial. Tengo muchas de las características que la gente tiene con estas combinaciones genéticas pero no soy un delincuente. No he estado en la cárcel. Soy más bien un buen chico pero soy agresivo y detesto perder. Lo he convertido en una ganancia en todos los aspectos posibles. ¿Y cómo sería la vida de Malcolm Cook si su infancia no hubiese estado determinada por la negligencia y el maltrato? No aprendió a leer hasta que estuvo en la cárcel. Iba al juzgado y les oía decir grandes palabras y todas esas cosas y yo no entendía nada de lo que estaban diciendo y empecé a hacer palabras cruzadas y después de estudiar mucho, diccionarios y todo aprendí muchas palabras y me dije eso es lo que están diciendo y durante todo ese tiempo yo me decía no me importa pero si hubiera sabido lo que estaban diciendo claro que me habría importado. Incluso un gen que parece provocar depresión podría tener un efecto positivo en las circunstancias propicias. La misma excitabilidad de la amígdala que se asocia al alelo corto puede ser perjudicial si experimentas mucho estrés en tu vida pero si tienes una vida favorable si tienes mucho apoyo de tus amigos y tu familia si no encuentras muchos elementos estresantes y negativos en la vida esa misma excitabilidad de la amígdala y ese mismo alelo corto pueden ser muy beneficiosos. La evidencia que está apareciendo recientemente sugiere que podría ser más empático hacia otros individuos más receptivo ante las necesidades de los demás en muchos aspectos podría ser el tipo de persona más responsable y proactiva en la sociedad. Incluso la versión considerada buena del gen tiene un aspecto negativo. Aquellos que pensábamos que eran resistentes a la adversidad también son resistentes a los ambientes beneficiosos o propicios. Esto me dice que las personas llamadas resistentes que no sucumben a la adversidad no son maleables no son susceptibles son quienes son casi sin importar lo que pase. ¿Por qué la naturaleza nos hace a algunos de nosotros sensibles a lo que nos ocurre y a otros no? Siempre hay un pro y un contra nunca es uno o el otro y esto es algo que de nuevo esta especialidad está empezando a valorar cada vez más y estamos reformulando nuestro enfoque del estudio de las variaciones genéticas comunes. Tener dos versiones de un gen disponible en una población significa que siempre habrá alguien adaptado al medio ambiente sin importar las circunstancias. Hay una gran parte de la población los llamados niños diente de león que van a prosperar en cualquier ambiente pero luego tenemos a los niños orquídea que son muy sensibles a los ambientes adversos y se marchitarán pero en un ambiente muy bueno y propicio serán los que más florezcan y prosperen y terminarán en lo más alto. Diversificas tus inversiones y cubres los riesgos y con el tiempo eso da los mejores resultados nos dice la teoría financiera pues la teoría biológica darwiniana está diciéndonos lo mismo. ¿Pero qué pasa con las personas que sin culpa alguna terminan con los genes inadecuados en un ambiente adverso? Ellos no eligieron sus genes ni su crianza. ¿Podrían los abogados defensores arguir que sus clientes están predispuestos genéticamente a una conducta violenta para disminuir su grado de culpa? Su señoría mi cliente tiene la versión mala del gen y una crianza terrible y sé que cometió ese crimen horrible y abyecto pero por favor trátelo bien porque estaba predispuesto. No me tranquiliza saber que no pudo evitarlo. De hecho es el tipo de persona que más miedo me da. Podemos imaginar a algunos jurados pensar que el acusado no pudo evitar su delito porque estaba genéticamente predispuesto y por lo tanto deberíamos ser benévolos. Otros pensarían que si eso es cierto es más probable que vuelva a delinquir por lo que se debería dictar una sentencia más larga para impedir que haga más daño. Así que si yo fuera su abogado me parecería un asunto muy arriesgado hablar de su genotipo en el juzgado. La nueva información sobre nuestra estructura genética plantea problemas en potencia para todos. La información respecto a nuestra propensión subyacente a la violencia la depresión o la esquizofrenia ¿podría usarse contra nosotros por las compañías de seguros o los empresarios? Si eres un empresario y sabes que una persona tiene una versión de riesgo del gen de la serotonina y otra persona no ¿a quién vas a elegir dar el trabajo? ¿Y si ciertos grupos étnicos tienen un mayor porcentaje de estos genes? ¿Nos interesa mucho eso? Quiero decir ¿de verdad queremos saberlo? Pero por suerte conocer los genes de una persona no es suficiente es solo la mitad de la ecuación el nuevo modelo requiere ambas cosas los genes y el ambiente para crear un resultado Tener un cierto genotipo no sella tu destino es una predisposición y esa predisposición se activa por características del ambiente y esa es una de las lecciones más importantes Que se tenga el genotipo no nos dice mucho ya que podemos ayudar a activar o desactivar estas predisposiciones genéticas cambiando el contexto en el que estas personas crecen Los descubrimientos de Dunedin han reescrito el argumento naturaleza contra crianza y han revelado un mecanismo que compromete activamente a los dos No podemos cambiar nuestros genes pero podemos cambiar el ambiente y cuanto antes actuemos mejor La mejor inversión que una sociedad puede hacer es facilitar las cosas para permitir a las madres ser buenas madres darles ayuda social estabilidad protegerlas todo lo posible de que les ocurran cosas violentas y el grupo se beneficiará a largo plazo Los investigadores de Dunedin creen que este mecanismo de naturaleza vía crianza es común Si este es el caso entonces es posible que todos tengamos algunos genes con probables resultados negativos Pero la lección está clara No importa qué genes tengamos Una crianza positiva nos beneficiará a todos Y una infancia segura y feliz es la mejor base para una vida plena No importa No importa No importa No importa